¿Qué es el presupuesto? Trabajo vivo, ahora vamos a llegar al trabajo vivo, la primera vez que lo dice Marx. Entonces, siguen contenidos muchos perjuicios de la modernidad, por ejemplo, un objetivo al trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con esta sospecha de... para que circule... Todo lo que dice Marx respecto de cómo es que el dinero se convierte en capital, está bien, pero le falta un detallito. Y ese detalle es fundamental. Para que se convierta el dinero en capital, no sólo es necesario lo que dice Marx. O sea, es cierto lo que dice Marx. Es una formalización. Esto ahorita vamos a llegar a cierto tipo de detalles. Pero ¿para qué sucede eso? Es fundamental que se conciba a la naturaleza del objeto. Y nadie lo tematiza eso. Y eso produce no solamente una concepción inteligible de lo que sea el capital en el sentido de crítica, sino también respecto del trabajo. Si Marx, Duce, Eligen, Kelámer, hay una tematización, digamos, coherente en el sentido de que el trabajo como trabajo, como lo conocemos, aparece con la modernidad y el capitalismo. La pregunta es, ¿es eso el trabajo? Y cuando hago esa pregunta, ¡uh! O sea, un montón de presupuestos que no se los ha tematizado esta año. O sea, la modernidad sirve para privilegiar el tipo de trabajo que concibe el capitalismo y la modernidad y descualificar a las otras formas de actividad y acción humana. ¿No? Entonces, el ser humano que transforma la realidad del obrero con las manos, que construye, que crea, todo eso es para descualificar completamente el trabajo que se hacía con la naturaleza. Entonces, cuando se descualifica eso, entonces el único trabajo cualificable, o sea, pagable, es el del capitalismo y el capitalista, y o el burgués, y se descualifica todas las otras formas de trabajo. Por eso en el ámbito de la política el revolucionario es el obrero, pero el campesino es el semiobrero, porque eso no es trabajo, eso es casi naturaleza, por decir. Entonces, vamos a suponer que sea el trabajo capitalista el trabajo, y que transforma, lo vuelve a ser humano, todo eso, bueno, después de 500 años, ¿cuáles son los consejos? ¿Ven? El trabajo capitalista es el burgués, estupidiza, convierte a los seres humanos en objetos. Eso es trabajo. ¿Ven? Entonces, hay que aclarar, tematizar otro tipo de presupuestos, o mejor, los presupuestos que se han tematizado, pero de otro modo, para aclarar de mejor modo qué es aquello que está pasando en este tiempo hoy. Y entonces, es posible que podamos dar el rato, porque seguimos arrastrando las mismas consecuencias y o concepciones que ha producido la modernidad del capitalismo, dentro del marxismo. Y hasta en Marx aparece ese tipo de problemas. La culpa no la tiene Marx, ¿por qué? Porque está viviendo una época, un momento, una coyuntura, donde todavía no se están viendo las consecuencias de eso. El problema es el marxismo del siglo XX. Y nos vamos a acostumbrar. Por eso, nosotros mismos no valoramos el trabajo que se hace en el campo. No valoramos. Y es lo fundamental. Pero, en cambio, el trabajo que se hace en, ¿cómo se llama? En las fábricas, en las vías, eso valoramos. Y eso hay que pagar. En cambio, el del campo no hay que... Eso no, eso no es trabajo, eso no hay que pagar, eso no... Nosotros mismos subvaloramos menos preciosos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿No? Entonces, no es solo Wallerstein, sino ya muchos otros, como Chomsky y muchos otros, están siendo... Los únicos que han defendido el planeta, la vida del planeta, son los campesinos y los indígenas. ¿Y por qué no los obreros, los de la ciudad, todo eso? Siguen consumiendo. Yo estoy viendo ahora generaciones de gente de izquierda que ha dado la vida por este país, por estos procesos en la década del 60, 68 y demás cosas. No, y hoy, ya que están en las etapas finales de su vida, su consumo es capitalista en sentido estricto y no se les ocurre otro tipo de consumo. O sea, no, 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 o sea, no, es que, Juan... Entonces, frente a eso que hacemos, entonces, ese tipo de consecuencias nos está obligando a tematizar de otro modo todo lo que supuestamente se ha pensado y yo aclarado. Entonces, bueno, ¿cómo continuar esto? Yo estoy terminando de leer los gruntes. Entonces, básicamente, bueno, hay otros cosas que habrá que seguir volviendo a tematizar todo eso, pero digamos, las hipótesis fuertes como que las he estado soltando y voy a seguir haciendo hasta que termine esto. Bueno, el domingo voy a hablar con Dussel, pero lo más probable es que el siguiente semestre continuemos con las teorías del Pulvaldo, o los manuscritos del 61 al 63. Yo creo que el nombre que le han puesto los editores desde Klauskin adelante, la historia de las teorías del Pulvaldo, es un pésimo nombre. ¿No? En realidad es la continuación de la contribución de la crítica de la economía política de 1859, pero son los manuscritos del 61 al 63. Entonces, Marx publicó en la contribución el capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo de la mercancía y del dinero, el capítulo del capital no lo publicó, y los manuscritos del 63 era el capítulo del capital. Y estaba escribiendo así y de pronto la cosa se le cambia completamente. ¿No? O sea, no es una mera historia de las teorías del Pulvaldo, eso es falso, hay que cambiar toda esa perspectiva. Y hay un solo trabajo al respecto, en el sentido de estudio, análisis, todo eso, que es el texto de Luz, después de eso no hay. Y que yo sepa, un seminario al respecto no lo se ha hecho, o sea, sería la primera vez. Del capital, ¡uh! ¿No? De los Grundris, bueno, menos pero sí. Pero de la teoría del Pulvaldo, o un manuscritos del 61 al 63, que yo sepa, ¿no? Entonces, yo creo que lo más probable es que hagamos eso. Sí. Solo manuscritos del 63 en el 63. No, y los tenemos en PDF, ¿no? ¿Está? Pueden bajar ahí, imprimir en los textos, todo eso. Y evidentemente vamos a agarrar como guía el texto de Luz, ¿no? Los Marquistas del 61 al 63, ¿no? Y en nuestra página, la siguiente semana vamos a poner dos ensayos, este, de actuales investigadores del Mega. Ustedes van a leer, están girando sobre el tomo 2 de los manuscritos que Marx preparó para el Capital y que no se publicaron nunca y que el Mega los ha publicado, porque una vez creo que es el tomo 11 de la segunda sección del Mega. Ustedes van a leer, ¿no? El uno es un trabajo, un ensayo, y el otro es la introducción a la traducción que se ha publicado ya en Estados Unidos. Ustedes van a leer, sigue siendo lo mismo de siempre. Una lectura economicista, o sea, siguen en la bobería. ¿No? Y son actuales, ¿no? Entonces, para que se vea en qué está el primer mundo y en qué estamos nosotros. Habitualmente me llega propaganda de, está en un círculo de materialismo histórico en Inglaterra, están haciendo unas uniones ahora, como invitado de honor va a estar, negre, ¿no? Y leo los títulos, ¿no? Sí, es la misma bobería de siempre. Parece una total ingeniería de inconsciencia. Ahora, en parte, bueno, se entiende, ¿por qué? Porque están en el centro de, digamos, el capitalismo mundial, digamos, de la City, ¿no? ¿Por qué la City permite que haya todo eso? ¿Por qué se le hace cosquillas al capital o si no le toca en absoluto? Porque si fuese una crítica mortal, ya los hubiese hecho desaparecer. ¿Sí se entiende? ¿No? Están jugando a la crítica, así como Prudón. Quieren jugar a la crítica y juegan, no sé, en términos que nosotros nos vamos a meter en el muro. Entonces, yo siempre, ya estoy acostumbrado a este tipo de iniciativas, todo eso, ¿no? Campañas, vamos a hacer esto, todos, al principio, todo el mundo, a la mera hora, son unos cuantos gatos como ustedes. Entonces, ya llevamos año y medio, digamos, ¿no? Entonces, yo no creo que hagamos trabajo en cinco años, va a ser más. Este servidor va a continuar, ¿no? ¿Quiénes van a continuar? Entonces, yo voy a ver aparecer generaciones, desaparecer generaciones, así como una vez hablado con Dusseln. No fueron diez años, fueron trece años en total, ¿no? Lo que trabajó Dussel, todo lo demás. Entonces, aparecen generaciones, desaparecen, aparecen, desaparecen. Y la gente consecuente, todo eso, es caza, ¿no? O sea, los que realmente están... Entonces, en el caso de Marx, estamos trabajando los diez años más duros de su vida. O sea, mucha gente hubiese abandonado ese tipo de trabajo. Entonces, ¿quiénes se mantienen al pie del cañón, por decir? ¿Quiénes tienen realmente un compromiso? Y esto es ético. El pasaje, lo tengo clarísimo, el pasaje de la conciencia a la autoconciencia es ético. Es el reconocimiento del otro como ser humano, la dignidad del otro como ser humano. Es el pasaje. Pero el pasaje de la autoconciencia al concepto es ético. Pero ya no es suficiente el reconocimiento del alter ego como ser humano. Para hacer el pasaje del concepto hay que reconocer a la naturaleza como para ser humano. Es más complejo. Por eso, no se ha hecho ese giro todavía. Por eso, Hegel está intacto. Y no es fácil, es complicado. Entonces, tienes razón, Michael Heinrich, cuando dice, bueno, en los marxistas así entre comillas, ¿no? En los estudios, todo eso. ¿Qué es el capital? Marx dice que el capital está alto porque Althusser dice, porque Coletti dice, porque... No, no, no. A ver, ya. Está bien, ellos dicen eso, pero ¿tú qué dices? No, yo creo que lo que dice Althusser está bien. Ahora eso, ¿qué dicen? Tú lo has comprobado. Entonces, nosotros hablamos a partir del dice que dice, a partir del chisme. No, porque lo dijo Dusser, porque lo dijo quien quiera, porque lo dijo. Y tú, ¿lo has comprobado personalmente? Eso, eso vamos a comprobar. O sea, todas las hipótesis de Dusser, relativas a los marxistas del 163, lo vamos a someter a juicio. Entonces, ¿qué se puede decir? O sea, yo he comprobado. Entonces, yo estuve ahí cuando el maestro bautista estaba, ahora, nosotros hemos comprobado, hemos leído, estamos comprobados. Aquí está el de los Grundris y vamos a agenciarnos el de los manuscritos del 163. Y aparece ese también en un tom, pero es un poquito más grande. ¿No? Es para ir comprobando, ¿no? Paso a paso, a qué dice, a qué no dice. Y es muy posible que Marx haya tematizado el problema, pero como es, está a 100 kilómetros por hora y lo haya pasado, etcétera, etcétera. Es un poco lo que dice Hinkielander, ¿no? Marx lo toca, pero no lo elabora. O sea, lo dice, lo enuncia, pero no lo elabora. Estaría en un estado de elaborar. ¿No? Que es un poco lo que me he estado dando cuenta yo aquí en los Grundris, ¿no? Entonces, tarea nuestra es elaborar, desarrollar, todo eso. O sea, todo ese tiempo hemos trabajado, seguimos trabajando. Y aparece más trabajo, todavía. ¿No? Así, compañeros. Entonces, continuamos. ¿No? Entonces, hemos quedado en la 187, 188. Entonces, yo voy a retomar desde ahí, para continuar el tema. Porque, bueno, aquí está apareciendo algo sumamente interesante, a mi juicio, en el sentido de que habíamos leído ya esta cita en el capítulo del dinero, donde Marx dice cómo es que el tipo de formalización que de la realidad ha producido el capitalismo es el que le aparece al punto de vista del observador. Y en este caso, el punto de vista del observador es el punto de vista del intelectual. ¿No? Del economista en primera instancia, después de eso del filósofo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que está mostrando aquí Marx en el sentido de cómo el capital produce un vaciamiento de todo tipo de contenido, al cual se le llama formalización, sea una forma sin contenido, eso sería. ¿No? Marx está magistralmente desarrollado por Kant. Y Kant es el filósofo fundacional del pensamiento conservador hoy, desde Rawls en adelante. ¿No? Habermas es bien kantiano, o sea, los de la comunidad económica, los de la comunidad económica son bien kantianos en última instancia, porque les brinda, les posibilita la posibilidad de poder recurrir a conceptos fundantes como para poder desarrollar su pensamiento en este tipo de perspectiva. Y el crítico mortal de este tipo de vaciamiento de la realidad en términos de formalización sería Marx. O sea, hay que hacerle, hay que deshacer la filosofía kantiana desde Marx. No, así, para mostrar por qué es que esa concepción de razón no sirve para la vida. No, pero sí, sí, pero sí le presta grande servicio al pensamiento conservador. ¿Sí se entiende? O sea, hay que mostrar, hay que volver a eso. Es lo que está diciendo Marx. Y en parte se le ha pasado al pensamiento político del siglo XX. O sea, ya no es solamente Hegel, digamos, el modo como es que procede la solución moderna, sino es que cómo ahora se formaliza el vaciamiento de contenido que produce el capitalismo respecto de lo que sea la materialidad de la vida. No, tal es así que ahora, aunque uno no diga, a ver, a ver, ¿qué puedo ser, de izquierda o de derecha? O sea, ya no es necesario eso. Basta con estudiar a los pensadores contemporáneos para que uno termine siendo de derecha. Está tan bien formalizado de tal modo de que uno, eligiendo a cualquier pensador, termina siendo de derecha. Y si es que es crítico, su crítica es bien light, por decir, ¿no? Bien pertinente a estas formas de producción de dominio sumamente sofisticado. Ahora, había leído esto, el primer, bueno, es el único párrafo aquí de la página 187, donde dice Marx, por otro lado, queda en evidencia igualmente la tontería de aquellos socialistas, en particular los franceses, quienes procuran demostrar que el socialismo es la realización de las ideas de las sociedades burguesas, proclamadas por la revolución francesa. Entonces, nosotros a partir de esto decíamos, en el siglo XX, ¿no? El socialismo quiso socializar a la modernidad. O sea, los principios de la modernidad, ¿no? Esto es la realización del individuo, de la libertad, etcétera, etcétera. Según los cuales el intercambio, el valor de cambio, etcétera, originariamente constituyen un sistema de libertad e igualdad para todos, pero que han sido desnaturalizados por el dinero, el capital, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a la modernidad le quitamos el capitalismo y le ponemos el socialismo, y ya está, hay realización plena, digamos, del ser humano. Por eso es que hay que, haciendo la crítica al capitalismo, hay que hacer la crítica al socialismo del siglo XX, ¿no? Y podemos hacer este tipo de crítica cuando hacemos la crítica de la modernidad, que es el presupuesto que está debajo de ambas posiciones. Por eso decimos, tanto el vulgués como el proletario son productos de la modernidad. Tiene última instancia de tener la misma conciencia. El capitalismo es quien propone realizar y no lo va a lograr. Ahora, a ver, el capitalismo está deslizando a cada paso a la modernidad, pero... Cuando dice el capitalismo, solamente en el capitalismo eres libre, en parte es cierto, pero en parte es falso. ¿No? Es cierto en cuanto tú crees que el concepto de libertad que produce el capitalismo es acorde a tu aspiración humana, digamos, ¿no? En el capitalismo yo puedo darme el lujo de elegir. Entre Coca-Cola, Pepsi-Cola, Orange Crush, Fanta, ¿no? Si a eso le llamas libertad, pues eso te desrealiza. Ahora la pregunta es, ¿es eso libertad? Entonces, cuando tú tienes una idea ontológica, porque esa es óntica, que trasciende esa mera onticidad, que es respecto de lo cual tematiza Marx en el sentido de, la libertad se juega cuando tú tienes la posibilidad de elegir una forma de vida. La modernidad, el capitalismo ya no lo puede realizar. Y no lo vas a realizar. O sea, a cada momento estás diciendo el capitalismo, de que dentro del capitalismo tú eres libre, tú te puedes realizar, todo tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente algunas personas pueden lograr eso. Algunas personas, digamos, el 5.000 es el 10% de la humanidad, pero no el 90% de la humanidad. Pero luego lo que dice que la religión es sentir, que el mundo es de la humanidad y se da suicida. Ahora, es suicida porque socava las condiciones de posibilidad para la realización de la humanidad en general, incluyendo no solamente el 10%, sino el 1%. Socava eso. O sea, la consciente posibilidad para que exista la humanidad es que exista, por ejemplo, naturaleza. La está destruyendo, pero sistemáticamente. Y su racionalidad conduce a ello. Lleva a ello. Por eso, no, in the long run, no puede. Y en apariencia, pareciera que se pudiera. Es apariencia. O sea, que el capitalismo, el socialismo, sean activos, los hijos, porque la gente tiene la religión a la modernidad, no se ha suicidado. Exactamente. Porque la modernidad, aquí la modernidad es fundamental. Por ejemplo, hace un mes, más o menos, dos meses, una activista del Congo, una congolesa, en una conferencia, no sé si en España, pero en Europa, ella decía, ¿no? Nosotros morimos para que ustedes tengan su celular. Eso es cierto. El otro día, este, a un, a una persona que estaba pidiendo limosna, ¿no? Veo y le digo, este lo voy a dar, ¿no? Pero, a la vuelta, porque no tengo ahorita, cambian. Entonces, vuelvo, y le estoy dando limosna. Estaba feliz con su celular. Realizado. Entonces, no, digamos, vas a pensar que vivía en el campo, viene acá, en el campo no podía tener celular, viene acá, está realizado. Pero, esa realización, ¿a costa de qué es? No es uno, no es dos, no es cien. Son miles los que mueren a diario para que la gente tenga su celular. Y el capitalismo y la modernidad consisten en, no solamente la argumentación, sino la práctica, gracias a la cual tú termines por entender de que no hay salvación para todos, sino solamente para unos cuantos. ¿Y es cuantos? Básicamente, el 60% de la humanidad. El resto, literalmente, desechables. Así se está constituyendo a gran parte de la humanidad. O sea, el 70% de la humanidad. En 5 o 6 años, vamos a ser 10 mil millones de habitantes. O sea, para 7 mil millones de habitantes, no, desde la perspectiva de la modernidad, no hay solución. Si no quieren seguir sufriendo por decir, que lo mejor es que se suiciden, si es que no los vamos a matar, por decirlo. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Entonces, cada vez, el capital va cerrando posibilidades de superación de este tipo de situación, de tal modo de que, veamos solamente eso, o sea, no hay de otra. ¿Quieres la salvación para el mundo o el planeta de la humanidad? No hay. Pero para ti sí, ¿no? Para ti sí. Sálvate tú. Tú sí puedes. Ahí esto es el cristianismo. La salvación es individual. ¿No? O sea, tú, tú, tú. Pero todos, ¿no? No, está, está difícil. Es casi imposible. Pero tú sí puedes salvarte. ¿Y cómo te puedes salvar? Siendo un gran sirviente de el capital o y los transversales. ¿No es esto? Solo esos entran al alca de Noé de la modernidad. ¿No es esto? Queda afuera. Así literal. Entonces, frente a eso, necesitamos abrir la racionalidad de otro modo, de tal modo que concebir a la salida sea posible sea posible en la perspectiva de o nos salvamos todos o perecemos todos. ¿Sí se entiende? Entonces, a partir de esto que decíamos, ¿no? Que el concepto de igualdad, libertad, inclusive fraternidad, no sirve. Por eso, frente a la fraternidad de la revolución francesa que desea Dussel la solidaridad. Más abajo dice la realización de la igualdad y la libertad. Entonces, no es la igualdad en sentido general, no es la libertad en sentido general, es la libertad de los modernos. ¿Qué se acreditan como desigualdad y carencia de libertad? ¿No? La igualdad existe, sí, pero es formal cuando tienes dinero. Y la libertad es igual formal cuando supuestamente vas y votas. ¿No? Y se acreditan como desigualdad y carencia de libertad. Ahora, esto que se puede expresar en el ámbito de la política se produce en el ámbito de la economía. Es lo que está mostrando Marx. Ahí es donde se produce y aparece como consecuencia en el ámbito de la política. El deseo de que el valor de cambio no se desarrolle en capital o que el trabajo que produce el valor de cambio no se vuelva trabajo asalariado y esta es una crítica al socialismo francés. Dice es tan piadoso como estúpido. O sea, hay que cambiar radicalmente la forma de la producción de este tipo de materialidad y no el efecto y o el fenómeno. Entonces, más abajo le dice utopismo. Utiliza eso como se llama esa palabra mucho sin que el hambre. Entonces, de ahí, ahora, yo me voy a saltar. Ah, no. Habíamos quedado ahí. Perdón, perdón. Ahí habíamos quedado. Entonces, esto es todo lo que tengo preparado. A la página 188. Y esto es lo que habitualmente pasa. Estoy igual, en el único párrafo que hay donde dice 161 un poquito más abajo. si abstraigo de un concreto lo que lo distingue de su abstracto, no obtengo otra cosa que lo abstracto. Y ese es el modo de procedimiento de la modernidad. Está abstracto, ¿no? Entonces, es la crítica a la forma como es que la economía política piensa y razona al capitalismo de su tiempo. Para decir de que existía dinero, existe dinero y va a seguir existiendo dinero. Existía capital, existe capital, va a seguir existiendo. Existía trabajo asalariado, existe trabajo asalariado. O sea que no hay nada nuevo. En ese sentido de que solamente es un desarrollo en la forma más sofisticada. Dicen, no, existía dinero, sí, pero no es el mismo dinero que hoy. Existía acumulación de dinero, ¿no? A la cual, este, los socialistas franceses que le dicen capital, existe acumulación de dinero, sí, o sea, acumulación de riqueza, sí, pero no es lo mismo. Para que haya capital, este, ¿cómo se llama? Se necesitan otro tipo de condiciones y eso es fundamental para la siguiente forma de vida. En la siguiente forma de vida va a haber mercancía, sí, va a haber dinero, sí, va a haber riqueza, sí, pero no va a ser capitalista. Ahora, ¿qué es aquello que tenemos que saber para que no sea capitalista? Para eso sirve toda esta tematización. ¿No? Entonces, este, cuando dice, si abstraigo de un, de un concreto lo que lo distingue de su abstracto. ¿Qué es lo concreto? ¿No? ¿Qué es, qué es un abstracto? ¿No? En el lenguaje de malas. En el mundo de la vida cotidiana la famosa sabés. ¿No es cierto? Cuando decimos, esto es concreto, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con el lenguaje de malas. Entonces, lo concreto, ¿no? Es una representación en general de algo que contesta en la salida, ¿no? Digamos, el tipo histórico de la sociedad mundial. ¿No? Entonces, este es el concreto. Entonces, aquí aparece un abstracto que se tiene, no, esto es un ejemplo. Si a este abstracto yo le abstraigo, le abstraigo de su concreto, o sea, de su realidad histórica, ¿sí se entiende eso? O sea, de, de, por ejemplo, digamos, aquí había rey, había rey, pero eso es una forma de decir, como digamos, en el mundo andino-amazónico, ¿no? Había un rey, sí, pero eso es una forma de decir, eso es una forma mala de decir, porque había, era el inca. Ahora, el inca no quiere decir exactamente lo mismo que el rey, ¿sí se entiende? No quiere decir, quiere decir otra cosa. Entonces, si digo, todo inca era un rey, esto es lo que estoy diciendo, es esto que está diciendo ahora. Si abstraigo este abstracto de su concreto, ¿sí se entiende? ¿no? Al final, todos los gatos son partos. Si abstraigo de un concreto lo que lo distingue de su abstracto, no obtengo otra cosa que lo abstracto. Y más abajo dice, esta burda incapacidad de captar las diferencias reales. Es decir, en todo concreto, en distintos mundos de la verdad o formas de vida, hay dinero, hay dinero, pero no significa lo mismo. Eso es lo que están diciendo. Entonces, por eso cuando, cuando la economía política clásica está tematizando el dinero, está tematizando el capital, está tematizando ¿cómo se llama? Trabajo salariado en distintas épocas, ¿no? O sea, por decir, vamos a suponer que en diez libros aquí está la forma de producción que han desarrollado los romanos, ¿no? Entonces, digamos que está ahí, entonces, en vez de tematizar ese concreto, entonces, van así como por diciones, ¿dónde trabajan el dinero? Que se van al abstracto, ah, el dinero. Entonces dicen, ah, entonces, esto es el dinero, pero lo han abstraído de su concreto. y así, y así, a ese dinero, yo lo puedo decir lo que yo quiera, ¿sí se entiende? Y en general procedemos así. ¿De qué estás haciendo tu investigación, ¿no? Sobre el concepto de trabajo salariado, ¿no? Ah, está interesante, ¿no? Entonces, para no leerse toda la obra de Marx, o digamos, o todo el capital, entonces me voy, a ver, compañeros, ustedes conocen un libro de un autor donde trabaje y el concepto de trabajo salariado, me voy a la parte, ¿no? Y ese me va a llevar a tales o cualesitas de todo el capital, ¿no es cierto?, donde Marx habla del trabajo salariado. Es más, hasta hay un librito, pero estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo que no se debiera hacer, estoy diciendo, ¿sí se entiende? Es normal. Hasta con la obra de Düssel pasa eso. ¿Dónde habla del pobre? ¿Dónde, dónde, dónde? O sea, toda la obra, no me interesa lo que me interese, ¿dónde, dónde? Entonces, por ahí digo, vas a ver que conozco, siempre me hacen ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Dónde trabaja la diferencia que Düssel hace entre, a ver, el pauper ante festum y el pauper post festum, ¿no? En el tercer tomo de los trabajos sobre Marx. Ahí, ahí se dan, ahí se dan. Y después, a partir de eso, dicen, es que Marx, la, y ya empiezan a hablar y dan clases, hasta tesis de doctorado las. ¿Sí se entiende? Eso está diciendo Marx. Dice, esta burda incapacidad de captar las diferencias reales termina por ser la presentación del sentido común puro, del sentido común como tal. Por eso dice Hinkgelammer que la ciencia moderna, especialmente la eurocéntrica, es una sistematización de prejuicios europeos modernos occidentales. ¿Sí se entiende? Cuando dice Jesús, sabe lo que está diciendo. O sea, el sentido común lo han sistematizado. Y como coincide con el sentido común y al sentido común en el mal sentido de la palabra no le interesa pensar. Entonces, cuando coincide con los prejuicios del sentido común, dice, ah, sí es verdad, así es. ¿No? ¿Sí se entiende? Si yo tengo prejuicios relativos a los afros, por decir, no tengo, pero digo, si yo o alguien tiene prejuicios a los afros y viene alguien y desarrollo en pensamiento viene el hablado que coincide con sus prejuicios dice, es verdad, eso es científico. ¿Sí se entiende? Pero, estás diciendo Marx no tiene nada que ver con la ciencia. Ahora me salto a la página 189, a la siguiente. Y aquí empieza el problema de cómo es que se puede distinguir entre capital y dinero. ¿Cuándo el dinero se vuelve capital? cuando el dinero deja de ser dinero y se convierte en capital. Es una reflexión muy, 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 muy sofisticada, muy, muy sutil. yo creo que si alguien se diera la molestia de trabajar esto en serio, ¿no? Independientemente de qué nombre o no o escriba algo sobre Marx, al problema al cual se dedica está preparado para trabajar el tema. ¿no? no sé, por alguien que trabaja así de modo tan fino, tan sofisticado, es Husserl. Es una sofisticación impresionante, así, hace todo lo posible por no dar por supuesto nada. Todo, ¿qué es aquello que está por supuesto? A cada momento lo va debatizando. Y eso está haciendo Marx. Y por eso dice Hinkieland, Marx hace una fenomenología de la vida real. No está haciendo ni una fenomenología hegeliana ni una fenomenología hegeliana, está haciendo una fenomenología de la vida real. ¿no? Porque está mostrando cómo es que por un lado aparece la vida ¿no? como realidad y a su vez cómo es que se la encubre. ¿no? Paralelamente va mostrando entonces cómo es que se la puede desencubrir. Entonces, el segundo paso dice Marx el dinero como capital es una determinación del dinero. entonces vamos a gastar más este categoría. Este es el dinero. Entonces dice Marx toda toda determinación no solamente ha sido determinada sino que también es determinante. ¿no? más adelante hay ejemplos ingenieros que va poniendo mal en su esfuerzo. Entonces dice ahora Marx el dinero es una determinación en el sentido de que puede deber debería en capital. Es una determinación del capital. ¿no? Para mostrar por qué es que antes era imposible de que el dinero devenga capital y por qué ahora sí es posible eso. pero inclusive en el capitalismo no todo dinero no toda acumulación de dinero es capital. o sea digamos no todo rico es capitalista rico digamos así por ejemplo en el mundo andino amazónico al rico se le dice kamiri 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 se le dice rico o sea es un kamiri es un rico ahora ¿por qué es rico? evidentemente tiene casas todo tipo de cosas que sea pero se le dice kamiri porque tiene para repartir para compartir para dar ¿si se entiende? y normalmente eso lo hace en las fiestas entonces la gente acumula la gente quiere ser kamiri ¿no? para en las fiestas dar de comer a todo el mundo gratis ¿no? entonces acumula se tiene por decir digamos estoy inventando ¿un millón de dólares? para convertirlo en capital no tiene un millón de dólares es capital no ¿no? voy a contar una anécdota chistosa aquí se entiende ¿no? ustedes saben quién es la lucera ¿no? hace poquito una fraternidad de este de amiris juntan juntan dinero ¿no? para una fiesta que se llama el gran poder que es en el mes de junio ¿no? y para la presentación oficial todo este tipo de cosas ¿no? se dan el lujo de invitarla a la lucero ¿no? se le pagan pasajes su salario todo eso para que vaya y canta y la y todo el mundo que jamás en su vida está visto a la lucero bueno va y baila con las canciones de lucero sin pagar nada ¿no? entonces han juntado dinero para eso es más a la lucero le hacen vestir de cholita todo eso ¿no? y la posa todo tipo de cosas ¿si se entiende? o sea tienen dinero pero no son capitalistas ¿si se entiende? en el futuro va a haber gente con dinero pero eso no quiere decir que es capitalismo ¿no? pero ahora ahora mismo en esta etapa convivimos con eso sí pero es muy difícil si es muy difícil acumular sin ser capitalista ah sí y no porque hay hay gente que quiere acumular para ser capitalista y no puede por ejemplo ser capitalista implica por ejemplo una explotación de la naturaleza y del trabajo ¿no? que este para a ver ir en cortito para ir avanzando este que las hipótesis ¿no? quieres ser capitalista tienes que estar dispuesto a explotar hasta la muerte este trabajo del pobre sea niño mujer hasta sea paciente si quieres ser capitalista tienes que ser desgraciado listo tienes que tener killer instinct no solamente para explotar a la naturaleza que así no también está el trabajo humano vamos a suponer de que tienes que pagar el salario 200 pesos al día eso es lo que está establecido y todo tipo de cosas ¿no? si viene un tipo que te dice yo te pongo ahorita 50 trabajadores a los cuales solamente hay que pagarle 50 pesos al día tú tienes que estar dispuesto a eso o si hola y hacer los trabajadores 8 horas 50 pesos y tú sabes que es injusto eso y te vale tienes que estar dispuesto a eso ¿si se entiende? y hay gente que no está dispuesta a eso y tiene dinero o sea convivimos con eso de lo cual inclusive el capital se sirve para subsumir inclusive eso ¿qué? ¿qué? eso es este que digamos como para esa es una acción encubridora de un trabajo explotador presupuesto ese es otro ejemplo o sea si si su dinero utilizara es limp para eso no sería el millonario que es es parte de la propaganda etcétera etcétera es parte del encubrimiento ¿no? el ejemplo que está poniendo es es otro ejemplo ¿no? por ejemplo si hay hay mucha gente filántico que lo hacen pero para no pagar más impuestos o sea si por ejemplo eso es razonar este capitalista ¿no? no lo hacen porque van a ser bien sino que se ahorran dinero exacto ¿no? entonces más adelante va a decir ¿no? vamos a llegar a eso el capital el capital así literal Marx dice el capital no es una cosa en el sentido de tengo 10 millones de dólares en el banco no el capital es una relación es un tipo de relación social y aquello que presupone eso es un tipo de racionalidad o sea o sea tú tienes que estar dispuesto a explotar hasta la muerte a tu al prójimo sin sentir el más mínimo de ese mordimiento lo mismo a la naturaleza aunque no tenga 10 millones de dólares ¿si se entiende? entonces cuando Marx dice el capital es una relación que lo es es una relación social es un tipo de relación que se establece entre los seres humanos y con la naturaleza Marx digo quien que la merece la dice es un tipo de racionalidad por eso es que sin ser capitalista yo puedo ser un burgués cabrón y tal vez sea peor que el capitalista porque ese es el funcionario ese es el ¿cómo se llama? el burócrata que hace funcionar la maquinaria del capital y eso se forma en las universidades con nacionalidad científica ¿si se entiende? es la función del capataz ¿no? que a veces ¿no? es más cabrón que el capitalista el capitalista está dispuesto a explotar pero cuando ve directamente la explotación que le dice al capataz no, no, no ya, ya aquí usted déjalo pero el capataz está dispuesto a desollarlo vivo y es capitalista no, pero participa de ese tipo de nacionalidad ¿si se entiende? y nuestras burguesías nacionales nuestros políticos nacionales cumplen esa función ¿qué tal? por eso a veces nuestros trabajadores prefieren trabajar en los Estados Unidos ¿no? el mejor patrón es el gringo el peor es el latino ¿qué tal? eso Marcio está diciendo ¿se entiende claro, no, eh? y entonces podemos tener elementos o categorías como para saber ¿cómo es que podemos hacer la transición? si el problema no es no tener dinero el problema es que es aquello que está presupuesto y está ya dicho los grondis ahora evidentemente lo estoy ampliando con lecturas del capital y tal pero ya, ya, ya en parte tiene razón de usar cuando dice si Marx no hubiese escrito a partir del 61 en adelante nada básicamente ya estaba acá pero había que trabajar había que saber trabajar Marx ¿no? y la elaboración sofisticada bueno, es el tomo 1 del capital ¿no? y este cada vez voy teniendo más elementos como para poder fundamentar de mejor modo mi hipotesis en el sentido de por qué es que Marx no continúa con el tomo 2 y el tomo 3 está descubriendo cada vez más elementos como para poder cuestionar inclusive su propio tratamiento crítico del capitalismo de tal modo de que le aparece tanto trabajo es un poco lo que este servidor en estas vacaciones le ha sucedido le ha pasado en el sentido de que bueno ya tenemos mucho trabajo pero cuando más vamos descubriendo los problemas nos aparece mucho más trabajo todavía y eso se produce un agobio y frente a eso uno avanza tan lento o sea uno no puede avanzar rápido a partir de la circulación te has perdido de las exposiciones es una ontología impresionante que produce el capital de tal modo de que sea imposible captarla a ella entonces la forma de tematización es lenta no es rápida así como la circularidad del capital entonces aparece cualquier cantidad de trabajo o sea tendremos hombres como para poder soportar esa carga del trabajo entonces cuando hace 12 meses creo que dije cuando al final de su vida le hacen una entrevista a Marx cuál es el sentido de la vida luchar y después de la lucha hemos venido a este mundo a luchar la lucha no a pasarla bien mientras hay este tipo de relaciones puede considerarse como una realización superior ¿no? al dinero como capital del mismo modo que puede decirse y fíjense como dice Marx no está diciendo del mismo modo que es no a modo de ilustración del mismo modo que puede decirse que el desarrollo del mono es el hombre ¿no? en el sentido de que lo que decían los pésimos lectores de Darwin o sea los evolucionistas de derecha por decir ¿no? de que el hombre es o el ser humano es la fase superior del mono ¿no? de que el mono su desarrollo estaba cambiando hacia el ser humano ¿no? o sea había una ley interna que conducía inigitablemente del mismo modo el dinero no hay de otra está destinado a convertirse en capital falso el dinero no está destinado a convertirse en capital es el sentido de que de que tienes dinero eres capitalista falso de esta manera sin embargo se coloca la forma superior como un sujeto dominante ¿no? que la superior domina digamos a la inferior y lo compele a convertirse en este caso al dinero en capital sea como fuera dice el dinero como capital se diferencia del dinero como dinero el dinero como capital no es lo mismo no es lo mismo que el dinero como dinero y esto es para decir yo puedo tener 10, 100 millones de dólares en el banco y no ser capital para que sea capital no solamente tiene que estar circulando sino que tiene que formar parte de la relación social gracias a la cual el capital no solamente se convierte en capital sino que se reproduce como capital y a su vez funda las condiciones de posibilidad de tal modo de que no deje de ser capital ¿no? en ese sentido el capital en última instancia tiende ingresa a la circulación para reproducir no bueno no solamente para reproducirse como capital sino para reproducir las relaciones gracias a la cual ese capital va a seguir siendo capital ¿ok? entonces es capital ¿cuáles son las condiciones? eso es toda la tematización de todo esto de lo contrario no se entiende es lo que está diciendo y por eso es que no todo país cultura o civilización o no todo ser humano es capitalista en todo por eso al capital le interesa ¿no? subsumir todo tipo de relación humana al interior de la circularidad o de la circulación pertinente a la situación del capital de lo contrario el capital deja de ser está mostrando eso muy y por eso la ¿cómo se llama? ¿cómo? ¿qué dice Marx? la el movimiento incesante del capitalismo las 24 horas del día no puede parar un minuto un segundo no puede no debe porque si para deja de ser capital cuando el dinero está 10 millones de dólares debajo del colchón o en mi casa eso no es capital ¿por qué? porque no está en la circulación ¿sí se entiende? es un respaldo es un respaldo es un respaldo es un respaldo del dinero que está circulando si se conserva dentro de la tierra no no tiene valor para que tenga valor tiene que estar en el proceso de valorización más adelante vamos a ir viendo eso ¿qué significa el proceso de valorización? para que haya el proceso de valorización tiene que haber trabajo humano ¿no? y para que haya la valorización en el sentido estricto el tipo de trabajo tiene que ser el trabajo asalariado capitalista porque antes hubo trabajo asalariado pero no necesariamente es el tipo de trabajo asalariado que permite este tipo de valorización poco a poco van apareciendo genial el modo como va explicando todo esto Marx hay que tener mucha paciencia por eso ¿no? es menester desarrollar la nueva determinación en el sentido de ¿cómo es que el dinero se convierte en capital? un poquito más abajo dice no obstante se trata solamente del mismo que es puesto en una particularidad que existía ya antes de él como no capital o sea el dinero primero existe como no capital y que constituye uno de sus supuestos ¿no? entonces como estoy leyendo yo con lupa todo esto estoy tratando de comprobar empíricamente el tipo de categorías a las cuales hace uso Dusselt para darle consistencia al tipo de lectura que de Marx ha hecho por ejemplo el concepto de nicht capital así no capital el máximo del siglo XX no lo ha no lo ha trabajado ¿no? en el sentido de no ser no nicht capital en la perspectiva de concebir a capital como el ser digamos ¿no? entonces aquí no capital en el original está nicht capital o sea Marx está utilizando este tipo con el concepto que no los ha utilizado el máximo del siglo XX por eso la lectura de Dusselt es diferente y en mi opinión permite entender de mejor modo los problemas pero la cosa es más complicada todavía entonces tenemos que avanzar en ese sentido es un poco lo que decía la última sesión en estas vacaciones he llegado a la conclusión de que si antes no escribimos algo así como o alguien no escribe una introducción al Marx de Dusselt nuestro Marx va a ser ininteligible si en el Marx de Dusselt no es necesario pero nuestro Marx nuestro Marx va a ser esotérico ¿no? entonces hay que ser lo previo y bueno respecto del Marx de Dusselt ¿qué tipo de trabajo hay? no hay y este por la cantidad de ediciones sabemos de que su trabajo sobre los Grundris se ha ¿cómo se llama? leído o se está leyendo ¿no? creo que lleva 8 o 10 ediciones o algo así su libro sobre los Grundris sobre el tercer la tercera y cuarta redacción son como 3 o 4 ediciones que hay pero sobre los manuscritos del 61 63 de 100 después de fíjense el himno salió en 88 98 2018 estamos en 2017 casi 20 años digamos 18 años 18 años después de 100 hubo una segunda edición quiere decir que el primer tiraje de 3000 ejemplares ¿quién los ha leído? ¿quién los ha leído? ¿no ve? ¿sí? nadie se interesó y justamente eso nos vamos a meter justamente para entender el modo como es que se produce este tipo de especificidades me salto me salto a la página 190 en el segundo párrafo al final dice en la mera acumulación de dinero aún no se incluye como hemos visto la relación de la capitalización no es lo mismo ahora me voy a saltar al último párrafo y a la última oración esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado perdón esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado perdón hay que saber de los textos esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado nivel histórico del modo de producción social así es como el ejemplo está dada conjuntamente con esto constituye pues una relación histórica o sea para que el dinero se convierta en capital tiene que haber como supuesto un determinado nivel histórico del modo de producción social ahora todo el marxismo ha inhibido a esto en el siguiente sentido siempre el sentido moderno digamos con la visión que de la historia ha conducido la modernidad en el sentido de que si esto es el presente todo aquello que está por supuesto es inferior y esto es superior ¿no? este es el evolucionismo propio de la modernidad en el sentido de que si esto es la modernidad ¿no es cierto? todo es extraviven ¿no? entonces como hay una linealidad en el desarrollo entonces en el caso todo estuvo conducido a que solamente la modernidad y el capitalismo apareciera este tipo de evasivos eso sería que hay que controlir pero más otra en el pasado se pudo haber resumilado en este sentido en este otro sentido etcétera o sea no hay una linealidad lo que se ha querido decir es de que esto digamos el modo como es que en el sentido concreto en la modernidad aparece el capitalismo o una determinación del dinero como capital ¿no? implica de que en este tiempo histórico se hayan desarrollados ciertos tipos de relaciones sociales productivas gracias a las cuales es posible pero al contrario sería imposible ¿no? es como la hoja de de poca la planta ella no no es como así como la tunda no es vino ¿no? que se convierta la tunda en vino es una o si está contenida en las luvas se puede convertir en mermelada no 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 es posible no está de hacer un mal en vina en varias cosas que se puede convertir entonces de los 14 agroides que uno tiene esto la hoja de coca una de ellas se puede convertir en cocaína esto quiere decir que la hoja no está restringada a que se convierta en cocaína ¿sí se tiene? es cuestión de que genera el consejo de tal uno de que extrae una palabra por supuesto de convertir lo mismo está diciendo más respecto de cómo se llama la fundación del dinero de capital vuelvo al texto la página 190 al final esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado nivel histórico del modo de producción social ¿no? para que más adelante estoy poniendo yo esta este dato que en mi perspectiva es fundamental en el sentido de que no solamente es necesario cierto tipo de relaciones sociales sino de que es necesario de que este tipo de relaciones sociales tengan como fundamento yo presupuesto la concepción de que la naturaleza es objeto que es la base gracias a la cual al trabajo humano también se lo puede convertir en objeto de lo contrario es imposible y las condiciones para que esto se pueda desarrollar estaban dadas únicas exclusivamente solamente en Europa en parte es gracias al proceso de secularización de toda la realidad que no es el devenir de cualquier proceso de secularización sino que es el devenir de un proceso de secularización producto de un cierto tipo de cristianismo helénico que concibe a la materialidad como lo malo no al cuerpo como lo malo a la materialidad como lo malo en el sentido este de que cuando por ejemplo este al vecías se le da el título de salvador no esa es una helenización no al césar se le dice salve césar ese es el saludo del césar ¿por qué? porque en este tipo de concepción el ser humano antes de ser ser humano vivía en el cielo y era alma pura o sea libre de pecado y de pronto un día cae y cae en un cuerpo entonces cuando cae en el cuerpo cae en el pecado entonces a esa caída a esa caída o a la liberación de esa caída se le dice salvación entonces hay que salvarse de la caída entonces por eso es que el 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 césar era dios porque era un salvador de esa caída salvaba de eso entonces cuando este le titulan al mesías como salvador lo están convirtiendo en un helenocéntrico en el sentido de que él él también digamos piensa de que él es un alma que ha caído atrapado en un cuerpo no tiene nada que ver la concepción semita con ello por eso es que hay una mutación de la concepción de un título en el caso del mesías de liberador a salvador entonces en el caso de la modernidad ¿no? la secularización de este tipo de tradición deviene en que nada en la naturaleza es divino ¿no? entonces cuando le cuando descualifico a toda la naturaleza ella me aparece como objeto ¿si se entiende? ¿no? entonces cuando me aparece como objeto yo puedo hacer con ella lo que me da la gana pero junto con este proceso lo que también se descualifica es al ser humano si descualifico al ser humano o sea si le privo de su alma por eso esta es la discusión fundacional que se da acá respecto de que si los originarios de esas tierras tienen o no alma si le privo de alma no tienen alma entonces es objeto si es objeto puedo hacer con ella lo que me da la gana ¿no? y eso es es el producto de un tipo de desarrollo de un tipo de cultura no es el de la humanidad ¿si se entiende? ¿no? entonces cuando yo me salto este tipo de especificidades pienso de que ¿no es cierto? la humanidad y el capitalismo que se desalzó como estado superior de toda forma posible en el sentido de que el capital de un punto de seguridad en este caso la humanidad o en este caso digamos el oro y otros casos de ellos todo de seguridad es porque si no lo hubiese hecho otro lo hubiese hecho cualquier otro ¿sabes? o cualquier otra cultura ¿si se entiende? y por eso es que cuando llegan a este tipo de concepción los ingleses ellos se convierten en misioneros de este tipo de concepción y o creencia a esto le dice Hinkielamer fe creer en que esta visión del mundo es la verdadera esta propia determinación de valor tiene como supuesto determinado nivel histórico del modo de producción social está dada conjuntamente con este o sea es inseparable el capitalismo es inseparable de la modernidad eso quiere decir es un producto en sentido sicto moderno y mientras haya capitalismo seguirá habiendo modernidad porque es junto con pegado si se entiende entonces hay que superar ambos constituye pues una relación histórica esta relación histórica es la condición de posibilidad para que aparezca el capitalismo como relación social si se entiende más adelante lo va a decir por eso es que no podemos separar al capitalismo del eurocentrismo y o de la modernidad entonces pensar que es posible una modernidad distinta a la del capitalismo o mejor una modernidad sin capitalismo es una ingenuidad compañeros este servidor sabe lo que está diciendo lo estoy diciendo con segundas y terceras intenciones ¿no? o sea estoy haciendo la crítica en varios frentes por decir ¿no? la página 191 el segundo párrafo en la cuarta línea como el valor de cambio en estos sistemas desempeña tan solo un papel secundario respecto al valor de uso antes del capitalismo la base real de aquel no es el capital ¿ve? sino las relaciones inherentes a la propiedad de la tierra entonces ese tipo de relación con la tierra hay que destruir y eso es lo que produce el capitalismo o sea no la relación del campesino con la tierra sino la relación del ser humano con la tierra es lo que hay que destruir y se destruye de tal modo de que ahora grandes marxistas grandes izquierdistas ¿no es cierto? a las relaciones que el ser humano entarla con la tierra le dicen ciclos le dicen ciclos agrícolas o formas agrícolas de vida y cuando se dice eso el contenido que está presupuesto es decir inferior y o primitivo o sea no es solamente el enunciado como tal digamos si son ciclos agrícolas ¿no? o calendarios agrícolas o una circularidad agrícola sino es el prejuicio que está contenido cuando se dice eso ¿no? entonces cuando rompo las relaciones entre el ser humano y la naturaleza o sea ya no necesito de la naturaleza o sea creer que no necesito de la naturaleza sino en este caso del trabajo o sea de la fábrica o sea de la producción mercantilio capitalista en el sentido de que para vivir no necesito ir al campo sino me basta con ir a Soriana o sino al Superama o sino a Orgeral todo eso ya la hice consiste en romper eso para que se dé el capitalismo ¿te se entiende compañeros? la moderna propiedad de la tierra por el contrario no se puede incluir aquí ya que no puede existir sin el supuesto del capital ha sido subsumido la moderna propiedad de la tierra y eso es algo que se sigue dando por eso ustedes lean las noticias a cada momento todos los días les parece pan cotidiano así como el Weather Channel el canal del tiempo las mineras los narcotraficantes y tesoritas etcétera etcétera están lo primero que están haciendo sistemáticamente es quitar a los propietarios de tierras de tierras en el campo de sus tierras sistemático para que toda la tierra cultivable le pertenezca al gran capital y entonces ahí quien nos va a dar de comer literal es el capital ese es el problema y si quien nos da de comer como se llama es el capital entonces solamente es posible concebir la vida a partir del capital y si llegamos a esa instancia y o situación entonces el capital ha triunfado en el sentido de que todo lo que hagamos es en función de la reproducción del capital por eso es fundamental para el capitalismo destruir no solamente la forma de vida campesina sino también indígena si se entiende porque ahí están dadas las condiciones de la posibilidad de tal modo de que sea posible la vida de otro modo distinto que del capital si se entiende compañeros y el socialismo participa de esta visión de la tierra por eso es que pensaban industrializar el campo y por eso es que pensaba de que el revolucionario era el obrero y no el campesino por eso es que el sujeto de la política era el obrero y no el campesino si se entiende porque también concebía y sigue concibiendo al campesino o a quien está ligado a la tierra entre comillas de modo natural ¿no? como no pertinente a las relaciones modernas de la producción ahora en parte eso es cierto pero la función positiva de esta afirmación es o presupone el prejuicio o el presupuesto de que lo moderno es superior lo cual es falso ¿si se entiende compañeros? ya que no puede existir sin el supuesto del capital es la moderna propiedad de la tierra ahora la tierra parece como capital pues ahora ¿qué quiere decir eso? más adelante más adelante lo va a exponer bien es increíble hasta ahora inclusive cada persona se puede concebir a sí misma como parte del capital concebir a su a su trabajo a su fuerza de trabajo como capital concebir a su intelecto su conocimiento como capital es increíble como se ha seguido desarrollando este tipo de desilacionalidad históricamente aparece en efecto ¿no? como una forma de la precedente conformación histórica de la propiedad de la tierra cuando bueno antes las tierras antes no era propiedad de nadie ¿no? o era propiedad por posesión de quienes habitaban pero no había la relación jurídica en ese tipo moderno como para poder hacer aparecer alguien como un propietario entonces se da una transición como de cinco siglos en las cuales empiezan a aparecer los landlord ¿no? ¿si se entiende? landlord en Estados Unidos ahora digamos alguien es dueño de un departamento se le dice landlord ¿no? pero landlord es un terrateniente es un señor de una tierra grande digamos que se yo cincuenta mil hectáreas ¿no? ese es un landlord de un señor de la tierra para esto sirve el federalismo ¿no? si pertenece la tierra a pueblos en este caso comunidades empieza poco a poco a pertenecer a landlord ¿no? pero en última instancia el landlord no es el dueño de la tierra es el es el como se llama el el monarca el rey es el que adjudica ¿no? porque le puede privar ¿no? pero mientras va apareciendo que la modernidad aparece la legislación que adjudica ya ahora la propiedad a individuos a personas a eso se le llama la propiedad privada como propiedad de la tierra pero como una forma producida por el capital entonces el capital necesita producir una relación con la tierra en términos de propiedad privada y cuando se dice en términos de propiedad privada quiere decir ahora la tierra ya no le pertenece a tal o cual persona le pertenece al capital le pertenece al capital en cuanto es posible la reproducción del capital eso quiere decir modelada adecuadamente por este el capital ahora modela ¿no? entonces una tierra que no produce ganancia o capital ahora se le dice ociosa es por ello pero que se puede estudiar en el desarrollo de la propiedad de la tierra la gradual afirmación y formación del capital por eso es que todo país que tiene un proyecto de país o de nación capitalista tiene que entrar en guerra contra sus campesinos y contra sus indígenas si se entiende lo que estoy queriendo decir ¿no? y desde la fundación de nuestras repúblicas principios del siglo XIX hasta el día de hoy eso se mantiene como una regla de hierro ¿si se entiende esto quiere decir de que a la tierra el capital la tiene que convertir en mercancía y para convertirla en mercancía el capital produce a la ciencia natural para que la ciencia natural produzca el argumento con el cual a la madre tierra se la convierta en mera naturaleza en mera naturaleza que decir en objeto por eso ¿no? fíjense y todo el mundo parte de la ciencia natural afirman a la ciencia natural especialmente los socialistas son más más cientificistas que los que los capitalistas por eso ahora podemos decir con Marx a partir de esto de que convertir la naturaleza en objeto no solamente es éticamente perverso lo más perverso es producir el argumento con el cual se puede justificar esto científicamente o en este sentido las ciencias naturales son las más éticamente perversas y por eso ellas surgen sin ética y son el fundamento gracias al cual las ciencias sociales posteriormente van a hacer una esradicación de lo ético con deber de el ámbito de su tematización ¿sí se entiende lo que se ha querido decir? y todo el mundo tirios y troianos judíos y cristianos muso no lo que sea con lo que dice la ciencia natural como si fuese verdad de Dios cuando es lo más éticamente perverso ¿sí se entiende con lo que estoy queriendo decir? o les parece bien descabellado o sea con la ciencia natural es donde argumentativamente desaparece la ética y por eso es que al marxismo soviético le interesó desarrollar la ciencia natural en términos de materialismo delíctico yo que siempre digo cuando uno estudiaba marxismo desde la perspectiva de la academia de ciencias de la URSS ¿no? uno sin querer creyendo hacía el giro a la ciencia natural ¿no? con lo que hacía grandes marxistas ¿no? grandes luchadores ¿no? que han estudiado economía y todo tipo de cosas que se anuncian no tenemos que estudiar ciencia natural extrafísica estudiar matemática ¿no? pues sí porque supuestamente ahí está el fundamento del conocimiento exactamente lo contrario la negación de la ética como juicios de hecho que no tuviesen que ver absolutamente nada con la producción de cierto tipo de relaciones gracias a las cuales se ha suprimido la relación con el ser humano está fuerte lo que estoy diciendo más abajo dice la historia de la propiedad de la tierra pues hay dos guiones bueno un entreguionado que muestra la transformación paulatina del landlord feudal en el arrendador rural del arrendatario vitalicio asentado hereditariamente semi-tributario y a menudo privado de libertad en el moderno farmer y de los siervos de la gleba y campesinos sujetos a prestaciones en jornaleros en jornaleros agrícolas ese es todo el entreguionado entonces vuelvo al principio la historia de la propiedad de la tierra que incluiría todo eso sería de hecho la historia de la formación del capital moderno el capital o el capitalismo tiene que convertir a la tierra en objeto de explotación incluiría en sí las relaciones entre el capital urbano el comercio etcétera etcétera bueno aquí no nos ocupamos de esto ya más adelante pero aquí nos ocupamos de la sociedad burguesa ya constituida que funciona sobre su propia base si es posible este tipo de supresión entonces aquí en la página 192 193 hace una descripción de el modo como es que aparece el capital por ejemplo dice el capital comercial es meramente capital circulante y el capital circulante es la primera forma del mismo en este el capital de ningún modo ha llegado aún a ser la base de la producción entonces hay que ir a lo que como se llama está brevemente presupuesto al final de la 193 en el último párrafo en las cuatro últimos cuatro últimas líneas dice la circulación pues no lleva en sí misma al principio de la autos de innovación si digamos el mercado o sea el problema de la inteligencia del capital no está en el mercado está circulando sí pero digamos la circulación en sentido pleno es cierto que aparece en el mercado no se da solamente en el mercado o no empieza en el mercado sus elementos dice le están presupuestos en ese sentido la circulación es fenómeno no los pone no los pone en la propia circulación no los pone en el mercado las mercancías deben ser lanzadas permanentemente en ella o sea para que exista en el mercado circulación y o movimiento tienen que aparecer todos los días de modo permanente las 24 horas del día mercancías no es como en los Estados Unidos aquí también creo que ya este en el día están abiertas las grandes tiendas no están abiertas todas la gente está comprando este y llevando sus productos ¿no? se cierra la fábrica digo la tienda como a las 8 de la noche 9 de la noche dependiendo el tipo de tienda ¿no? se cierra la puerta que da la calle pero se abren las puertas que da hacia este hacia atrás están llegando los trailers los están vaciando toda la noche entra uno sale otro y así toda la noche están renovando todo aquel todo el stock que ha salido que no ha salido que va a salir etcétera etcétera ¿no? sus elementos están presupuestos no los pone ella las mercancías deben ser lanzadas permanentemente en ella de nuevo y desde afuera desde afuera ¿de dónde? de la circulación pero para que exista el desde afuera de la circulación tiene que haber el desde afuera del capital NIF capital tiene antes de esta de este párrafo un llamado de pie de página que está muy bonito dice así como el valor de cambio está con asterisco vale decir todas las relaciones de las mercancías como valores de cambio aparece como cosa en el dinero en el capital se presentan todas las características de la actividad que crea los valores de cambio en el trabajo que es aquello que está presupuesto en la mercancía lo que vemos es la mercancía que es aquello que está presupuesto ¿no? en la en la ¿cómo se? en el mercado lo que vemos es la circularidad mercancía dinero mercancía dinero mercancía dinero mercancía dinero ¿no? entonces para que exista esto ¿qué tiene que existir este previamente? o la mercancía ¿qué tiene que existir este previamente? el trabajo así sucesivamente todo el horizonte de presuposiciones la página 194 el único párrafo que hay pero al principio 2 4 en la línea 7 la circulación que se presenta como lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa por eso es fenómeno la circulación es fenómeno pero como fenómeno es la producción de un tipo de realidad es lo que se ve ¿no? la tematización es relativa a la circulación es fenomenológica por eso hay una ontología del tiempo más adelante voy a ir abundando en ese sentido pero esta ontología del tiempo presupone una idea relativa a lo que sea la temporalidad y para que exista esta idea relativa a lo que sea la temporalidad hay que haber vaciado de contenido el tipo de trabajo que es capaz de producir el ser humano para producir por un lado o capitalismo o si no relaciones humanas ¿no? que es siempre que es aquello que está presupuesto la circulación que se presenta como lo inmediatamente que se tiene en la superficie de la sociedad burguesa solo existe en la medida en que se la mantiene es fundamental este tipo de circulación considerada en sí misma se agarra la circulación sea el mercado la tematización del mercado es la intermediación entre extremos que le están presupuestos o sea hay circulación de mercancía hoy a nivel planetario digamos desde el Congo ¿no? o desde las minas de carbón abiertas en como se llama en Colombia de las más grandes ¿no? entonces supuestamente están en un extremo respecto de el modo como es que se emplea este tipo de producto o de mercancía como producto puede ser en Europa Estados Unidos en la China en la India no es una circularidad al interior de por ahí digamos Wall Street o solamente la City su ser inmediato es pues apariencia pura y la economía política clásica parte de la apariencia pura y la apariencia pura la toma como si fuese realidad en ese sentido es fenomenología pero es fenomenología que se queda en el orden fenoménico de la realidad es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella entonces el problema es exponer y explicar lo que ocurre por detrás de ella en este caso el fenómeno en este caso la circulación o sea el mercado ¿no? por eso a la economía moderna le importa un poroto la tematización de qué es aquello que ocurre por detrás o lo que está presupuesto lo que le importa es la tematización de lo que ocurre con su ser inmediato ¿no? como apariencia pura por eso es una tematización o la tematización cuantitativa es la tematización pertinente y o ideal a esto ahora este es mi comentario estoy leyendo pero mi comentario para que no se confunda con lo de Marx la circulación es la apariencia el fenómeno el aparecer y cuando se lo cosifica se transforma en la realidad es lo que es o aparece ante los ojos y de aquí parte ahora primero la ciencia y después de eso la filosofía la formalización de esto de esto que está diciendo Marx ¿no? este en primer lugar aparece con la economía política clásica pero en la filosofía es Kant y por ello es que Kant es un pensador por excelencia pertinente a cualquier tipo de tematización que presupone este orden de realidad entonces por eso ahora fíjense la crítica que se le podía hacer a la filosofía moderna desde la perspectiva de Marx será abandono la segunda mitad del siglo XX ahora me estoy dando cuenta el interlocutor de esto es Kant o sea cada momento me parece Kant la formalización que de esta racionalización de las apariencias está siendo la modernidad ¿no? entonces en el futuro otro trabajo desmontar la crítica de la razón pura privada mostrar toda falacia contenida ahí más abajo supuestos de la circulación son las mercancías que constituyen la realización de un tiempo de trabajo determinado y que como tales son valores su premisa es pues tanto de la circulación la producción de mercancías por el trabajo como su producción en cuanto valores de cambio este es su punto de partida o sea en el en el lenguaje de Luce si este es el ser del capital Marx está diciendo la inteligibilidad del ser del capital parte del no capital o sea la posibilidad de un personaje crítico del ser del capital viene desde la perspectiva de la matematización explícita de el nid capital el no capital no que es el capital lo que está excluido de la tematización explícita del ser del capital por eso ahora la odontología inclusive la de Lucas la odontología del ser social queda esta odontología queda descontada ¿no? y por eso este pasaje es épico es el ser conocimiento de la humanidad y o de la dignidad de ser humano de algo de un grupo de nación y cubierto por este grupo de nación y ahí lo dice bien dulce a partir de naves este pasaje es étnico es étnico o sea si yo no se quito de la humanidad ven la dignidad ven por un lado el trabajador y por otro lado ven el pauta conducido por este tipo de generación no hago este tipo de cosas y para la guardería incluida la de los fascistas y los fascistas estos son infelizados si son seres humanos pero inferiores que tienen que organizarse ¿no? y ¿quiénes son estos? el primero no van a buscar que sigan después de eso los o que los indios no quedan son los adolescentes ¿si se entiende? entonces por eso la tematización aquí crítica empieza con la afirmación positiva del no capital el mis capital lo lo negado ese es su punto de partida dos líneas abajo de modo que hemos alcanzado nuevamente el punto de partida la producción que crea y pone valores de cambio entonces este tipo de afirmación es la que pone desde la nada de la práctica pero no por eso cuando lo teníamos personales eso va a ser que funcionó está haciendo más adelante recién va a hablar del trabajo vivo entonces bueno esto no hemos llegado yo ya Dussel dice que la página doscientos y pico y así después dice he llegado al momento descubriendo del trabajo vivo y está más antes entonces le digo eso ahora le voy a mostrar a Dussel a ver que va a decir está yo no sé si con intención o sin intención Marx está creando palabras pues está creando concentración categorías al principio uno no sale ¿no? y de pronto dice no empieza a tomar esta conciencia respecto de eso pero esta vez de tal manera que la producción presupone la circulación como momento desarrollado ¿qué quiere decir eso? ¿para qué exista esto? esto lo recone este tipo de los niños no es que esto existía sino que esto lo reconoce por eso hay una una correlación que existe este tipo de miseria tiene que haber este tipo de los niños ¿no? por eso hay una relación y esa correlación se le dice relación social en ese sentido el capital es una relación social o sea no es una cantidad de dinero solamente y aparece como proceso permanente que pone en marcha la circulación y vuelve continuamente de esta a sí misma para poner para ponerla en marcha nuevamente o sea no puede cesar no puede cesar no puede cesar por eso bueno este primero que la aparición del feso casil después de eso este del barco a vapor y así sucesivamente y el internet del teléfono etcétera etcétera el proceso que pone al valor de cambio se presenta aquí y ahora pues bajo una forma más complicada más sofística porque ya no es solo el movimiento de los valores de cambio de presupuestos sino que al mismo tiempo los crea los produce como supuestos o sea por eso que tiene que producir a cada momento exterioridad negación subsolución exportación etcétera etcétera terminamos con esto la propia producción ya no existe aquí antes de sus resultados esto es presupuesta sino que se presenta como la productora de estos resultados y al mismo tiempo de sí misma que nos quedamos acá porque nos pasamos siete minutos ¿está bien? y nos vemos de aquí en quince días pero así está el tema cada vez más complicó pero más inteligente más sofística ¿está bien? 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 Gracias.